Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Somos una familia que le gusta pasear, viajar y descubrir lugares. Bueno, presentamos, mi nombre es Sergio. Yo soy Pato. Y bueno, ahora se va a presentar Gia también, que es la protagonista del canal. Pero se hace desear. La protagonista es la última que llega acá. La tercera integrante está por ahí jugando. En 2010 nos propusimos hacer videos para YouTube. Empecemos por el principio. En 2006 nos conocimos estudiando teatro. No nos llevábamos nada bien. Éramos compañeros. Yo me llevaba bien con todo. Menos con ella. ¿Con quién terminé? Con ella. Después de terminar no nos cruzamos por bastante tiempo. Y cuando nos volvimos a cruzar, volvimos a hacer teatro juntos. Empezamos a viajar juntos. En 2012 nos fuimos a vivir juntos. Hicimos una casa juntos. Trabajamos fuera de teatro juntos. Dejamos el teatro juntos. Tuvimos una hija juntos. Nos hicimos nuestra casa. Más viajes en familia. Juntos. Todos juntos. Y lo único que no pasó nunca juntos es que nunca hicimos los videos de YouTube como habíamos propuesto en 2010. Juntos. Bueno, depende quién la cuente. Sergio va a contar una parte. Va a contar su historia de cómo nos conocimos y yo otra, ¿no? Seguimos siendo re diferentes desde esos años que arrancamos teatro. Hasta ahora nos unieron todo tipo de proyectos. Y este lo teníamos destinado hace muchos, muchos años, como estábamos diciendo. Y bueno, solo nos tomó 14 añitos nada más poder hacerlo. Y nos sigue costando mucho. Así que dijimos, vamos a animarnos. Vamos a hacerlo así como salga. Lo mismo que ahora. Este año, 2024, decidimos arrancar. Porque ya no era solamente algo de nosotros dos de querer empezar con el canal de YouTube. Sino que hace algunos años, Gia siempre juega sola y todo el tiempo dice, hola chicos y chicas, bienvenidos a nuestro canal. Y eso juega la muñeca. Haga lo que haga, hace eso. Y realmente quiere. Entonces, lo que yo pienso es que mis limitaciones está bien que me frenen a mí. Porque yo lo que quiero es siempre perfeccionarme antes de dar el primer paso. Entonces, si aprendo a hacer un video de YouTube bien, editando, y tenemos una mejor imagen o mejor sonido o lo que fuera, ahí arrancamos. De alguna manera, las razones por las que no arrancamos, mis razones fueron estas, de que vine pospusiendo, vine posponiendo. Y bueno, ahora dijimos que Gia sea nuestra maestra. Y Gia quiere subir los videos, quiso subir los videos, los primeros videos los quiere subir así, como salgan. Y no la puedo frenar yo a ella. Entonces, este canal, de alguna manera, es el canal atrás del cual Gia es nuestra maestra. La idea es que sean nuestros compañeros de viajes, que agrandemos la familia y con ustedes podamos seguir descubriendo lugares. A nosotros, desde siempre nos encantó eso. Tratamos de todos los lugares que nos recomiendan. Seguimos mucho este tipo de contenido también. Todos los lugares que nos recomiendan. Siempre nos atrapó a hacer todos los paseos que podamos. Obvio, siempre siendo lo más económico que se pueda. Así que la idea es poder compartirlo y dar referencias. Y también los pros y los contras de cada lugar. Como servicio, en ese sentido. Y después, bueno, tratar de divertirnos. Y ir viendo, ir viendo. La verdad que da como miedo igual todo, ¿no? De no saber qué decir, muchas veces no saber qué mostrar o qué puede interesar o qué no. Así que eso también nos gustaría que nos ayuden. Esa parte creo que es de quien la mira. Que nos ayuden a ver qué... Por eso, suscriban. Escribinos en comentarios que eso nos ayuda muchísimo para el desarrollo del canal y aparte para empezar a crecer. los lugares capaz que quisieran ir y nunca se animaron o que nos quieren mandar almohada a nosotros. O que no sepan información. Que no sepan cómo ir a tal lugar, cómo llegar, cómo será. Hay un montón de lugares que por ahí son cerca y no los conocemos. Nosotros mismos. Entonces lo vamos a descubrir juntos. Gracias por vernos. Gracias por escribirnos. Y gracias por seguirnos. Esperamos verlos en el próximo video. Den like y suscríbanse. Gracias por apoyarnos en este primer video. En este proyecto. En este proyecto.